Se cuenta de una pareja que desde su noviazgo tuvieron una relación extraordinaria, había una cortesía entre ellos, el diálogo siempre era amable y siempre había un karma, un ángel que los rodeaba. Pasaron los años, vinieron los hijos que fueron bien educados y bien encaminados, vinieron los nietos, la familia creció, las cenas de Shabbat, las festividades, todo era un deleite en esa familia, siempre con respeto, con reconocimiento y con mucho cariño y mucho amor. Lamentablemente el tiempo pasó y la mujer recibió la llegada del Alzheimer, pero su esposo siempre estaba al lado, era esa agenda, era esa sombra que la llevaba de la mano para que no sintiera ese vacío y cómo la enfermedad iba cada vez progresando en ella. Tuvo entonces, muy a su pesar, que meterla e inscribirla en una clínica. Ahí iba a estar bien cuidada, con el respeto que ella se merecía y muy bien atendida clínicamente. Sin embargo, el esposo nunca dejó de quererla como parte de lo más preciado que tenía, su esposa, su mujer. Todos los domingos, puntualmente, llegaba a desayunar con ella como si fueran novios. Y él llegaba trajeado, con unas flores en mano, siempre con una sonrisa, peluquería, lo máximo, como si fuera a ver de verdad en el momento del noviazgo a su novia. Pasó el tiempo y domingo tras domingo él se presentaba a la misma hora, con la misma formalidad y con la misma sonrisa. Hasta que la directora de la clínica, un día, lo abordó. Y le dijo, perdón que me meta, ¿puedo hablar con usted un momento? Este accedió, creyendo que se trataba de algo, de la enfermedad de su esposa. ¿Qué es lo que pasa con mi esposa? Le dijo, platíqueme, ¿hay alguna circunstancia que deba saber? Le dijo, no, no va por lo clínico. Tengo mucha curiosidad y llevo meses tratando de preguntarle esto. Señor, ¿usted sabe que su esposa tiene Alzheimer? Sí, por eso está aquí. Y usted sabe que su esposa ya no reconoce quién es cada quien. Incluso, a usted ya no lo reconoce, ¿verdad? ¿Es real? Claro que lo sé. Y le puedo hacer entonces una pregunta. Platíqueme. Si usted sabe que ella ya no lo reconoce, y usted sabe que ella ya de cierto modo no tiene noción de lo que está pasando en estos desayunos semanales, ni de las rosas que le trae, ni de la atención que recibe, ¿por qué sigue viniendo aquí? Le dijo lo siguiente. Tiene razón. Ella, ella no sabe quién soy yo. Pero la diferencia es que yo sí sé quién es ella. Y ella es mi esposa. El día a día de cada uno de nosotros nos lleva a encontrarnos con mucha gente. Y hay muchas veces que se nos olvida reconocer el bien que recibimos de cada uno de ellos. Muchas veces ni los volvemos a saludar cuando los vemos. olvidando totalmente el favor recibido o la sonrisa que nos brindaron. El mensaje es claro. Ellos no tienen que saber quién eres tú. Pero tú sí sabes que recibiste algo de ellos. Y de esa manera, Dios mediante, siempre habrá en tu corazón y en tu vida amigos en este hermoso camino llamado Hakarat Atov reconocimiento del bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!